Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando que se diría que es todo de algodón, que no tienes hueso. Solo los espejos de azabate de sus ojos son duros, con de escarabajos de color negro. Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando que se diría que es todo de algodón, que no tienes hueso. Solo los espejos de azabate de sus ojos son duros, con de escarabajos de color negro.